Nuevo medio de comunicación en nuestro municipio. La Opinión de Málaga retoma su edición de Marbella y San Pedro Alcántara este jueves, evento que fue presentado ayer lunes en un acto en el que los responsables del diario provincial estuvieron arrobados por miembros de la Corporación Municipal y el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Es un día importante para nosotros porque la Opinión de Málaga recupera la deducción que mantuvo aquí durante cinco años en Marbella y que volverá a los kioscos con la cabecera propia de Marbella-San Pedro el próximo jueves 20 de octubre. Y también consideramos que es un día importante para esta ciudad, pues que un medio de comunicación quiera estar presente significa que Marbella atraviesa una etapa interesante. Nuestra gran ciudad necesita de medios que libremente informen sobre lo que aquí acontece y que den difusión a las muchas actividades que se organizan para la ciudadanía. Fijaos, la prensa escrita es muy importante, es fundamental. Para que nos hagamos una idea, uno de los índices de desarrollo de un país o de un territorio se mide por el número de periódicos que se venden por cada 100 habitantes. Los niveles de democracia también se miden por el grado de libertad de sus medios de comunicación. De verdad sean conscientes de que tienen una ciudad que no solo es un referente en Málaga, sino que es un referente en Andalucía y en España. Que es verdad también que Andalucía ha mejorado todas sus posiciones y que en esa mejora de sus posiciones, sin ningún lugar a duda, lo ocupa también la posición Marbella destacada.